Chicos, si buscáis una página rápida y fiable para comprar bolsas monedas de FIFA 22, os recomiendo FIFA Coin. Yo he comprado varias veces y sin ningún problema. El método es muy sencillo, tenéis el tutorial de compra en la descripción y con el código PICA tenéis un descuento. Y si lo que queréis son tarjetas para comprar juegos digitales o Fibapoints más baratos, también tenéis a Neva, el link en la descripción, el tutorial de compra y el código PICA y MOVIC para un descuento. Nada más chicos, espero que os mole el vídeo. Vamos Wager, esa es la primera víctima de la mejora más 85. Vamos a ver. Todos saldréis en el vídeo, ¿vale? Grande Prenzo, PICA Bragas Span. ¿Me invitas para un player pick 75, desgraciado? Espero que tengas la mejora, ¿eh? Vamos, vamos. Bueno, un Troncaku. La primera mejora más 85. No es de la Champions. Sterling. Sterling el primero, un 88. Bueno, a ver, a veces es barato, ¿no? Media 83 piden. Venga, ábrete eso, el previsualizado. Hostia, ¿un caminante en el previsualizado? Pero bueno. Bueno, mejora más 85, vamos. No es caminante, tío. Madre mía. El papu. Gracias por dejármelo, tío. Oblak. Es que te salía ahí haciendo el baile ya al principio, tío, y no hay emoción. No habían arreglado esta mierda. De que saliese antes el jugador de... Bueno. Un 91. Con sus huevos ahí Pedri, ¿eh? Se la suda todo este hombre. Venga, quiero uno de la Champions. Uno de la Champions va para que quita a Pedri de ahí. ¿Qué es? No. Saca, el de la doble mejora. 85 if. Para un SBC que te pida if, pues bueno. ¡Vamos! ¡Azul! No es azul, tío. Kumels. Madre mía. Se supone que el nerfeo a estas cosas se lo ponen a las horas, ¿no? Que al principio salen cosas. Para que piquemos y lagamos, pero... Vamos con otra mejora de Daníbal. ¡Si es que ni caminan, tío! ¿Qué estafa es esta? Marquinhos. Es que ni siquiera es Marquinhos, ¿sabes? Tío, no me quiero ir del directo sin sacar uno de la Champions. Ni caminante. Milinkovic. Oye, está siendo un poco estafa, ¿no? Esto de la mejora más 85. No sé qué opináis vosotros, pero ahí me está apareciendo de momento una estafa. La mejora. Ábrete, coño. X. A ver. No me deja abrir... ¡No me deja darle! Puede que pierdas la conexión a Sareplay debido a una conexión deficiente. Lo abriste. ¿Y cuál fue? Salió Ramos. Joder. Pues nada, pongo aquí un Ramos Invisible, ¿vale? Saldrás en el vídeo, prensa. Ramos Invisible, me apunto aquí. Ha salido Sergio Ramos, chicos. Seguimos sin sacar nada decente. Alguno tiene que salir bueno, tío. Que es que no caminan. ¡No caminan, tío! ¿Pero cómo puede ser tan estafa esto? Madre mía. Yo no he visto nerfeada igual. Y mira que en las mejoras siempre salían cosas, ¿eh? Menos mal que es barato hacer. Ya está, chicos. Tengo mi mejora. Vamos. Venga, vaya, sports. He sacado mierda a todos mis suscriptores. Me merezco yo sacar algo. ¡Qué feo! Ya, tío. No, estoy contento, ¿sabes? ¡Vamos, camina! ¿Quién es? Kimmich. Bueno, un 89. Bueno. Visto la mierda que estoy sacando. Es GG. Deja, te puedes quejar. Es GG, chicos. Es GG. Joder, me están obligando a hacerme al Sule ese. Sí, al menos si el Barça queda eliminado, tengo a Sule. A ver si vamos creciendo y puedo ir haciendo más sorteos. Cosas. Camina. Mané. No, Koulibaly. Oh, tío. Ya ha agajado, tío. ¿Para qué lo dice, tío? Vale. ¿Ya se sabía el momento que salieron los fogos así? Yo creo que despedimos el directo, Andrés. Y si no saco nada aquí, puedo decir sin temor a equivocarme que esta mejora más 85 es una terrible estafa, ¿eh? Vamos, Andrés. De ti depende el título del vídeo, ¿eh? De ti depende, Andrés. Mucha presión en tu sobre. Es que piensa que no es malo. De ti depende el clipbait, por lo menos. Sí, sí. El clipbait. Que cobre por este vídeo depende de ti, Andrés. ¡Camina, Andrés! ¡Brasil! Casemiro. Oh. Casemiro, así yo. Un 89. Al menos ha caminado. ¿Por qué? Hay otros que ni eso. Es verdad, ¿eh? Estas medias ahí hay que ir guardándoselas para Viniciu, ¿eh? Caminante. Sí, sí. Brasil. Otro Casemiro. Otro Casemiro. ¿Qué posibilidades había, chicos? ¿Qué posibilidades había de dos Casemiros seguidos? Nada, despedimos el vídeo con el Casemiro. A no ser que haya ahí uno de última hora, pero... Tío, es que ha abierto un huevo, ¿eh? Voy a contarlos, a ver. Sterling. Papu. Oblak. Sakaif. Hummels. Thiago Silva. Milinko Visavich. El Ramos Invisible de Prenzo. Smeikel. Kimmich. Koulibaly. Y dos Casemiros. Trece, abrí. Y ninguno de las Champions.